Nuestra historia se remonta a hace muchos años. Hemos atravesado juntos todo tipo de situaciones y siempre has estado conmigo. En las buenas y en las más difíciles. Es una conexión especial, un vínculo inexplicable. Por eso creo que hoy es un gran día para reafirmar este sentimiento. Este sentimiento de amor, de cariño y de respeto. Para seguir caminando juntos. Como lo hemos hecho esta última década. Tú y yo. Una unión para siempre. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.